La acuicultura es una actividad muy importante, cada vez más, en la alimentación humana y la principal proteína en el consumo humano proviene del pescado y de esa proteína, de esa cantidad de pescado, ya más del 50% proviene de la acuicultura. Va creciendo por varias razones, entre otras porque las pesquerías van disminuyendo progresivamente por el agotamiento de los caladeros, la contaminación de los océanos, de los mares, de los ríos, de los lagos y, por tanto, el consumo humano, además, por el incremento de la población mundial obliga a que cada vez tengamos que producir más pescado y la única vía es la acuicultura. Una tilapia es un grupo de peces perteneciente a la familia de los cíclidos procedente del continente africano y con más de 100 especies que se utilizan muchas de ellas para el cultivo y consumo humano. El sabor de la carne es muy sabrosa en comparación a otras especies de aguas dulces. Además, tiene bastante calidad, muy similar también a especies marinas, como puede ser una dorada. La tilapia es el tercer grupo de peces más cultivados a nivel mundial después de los ciprínidos y los salmónidos, cidecarpas y salmones y truchas y muy cerca de ellas. Sin embargo, el crecimiento de la producción de tilapia año tras año, desde las últimas dos o tres décadas, es muchísimo mayor que la de estos dos grupos anteriores y por tanto, en unos años, seguramente podrá llegar a ser incluso el primer grupo producido a nivel mundial. China es la principal productora por extensión y por población, por consumo. Y a continuación, hay países, sobre todo en Latinoamérica, que tienen una gran producción de tilapia, como es Venezuela, Colombia, Ecuador, también, por supuesto, por su origen, Egipto, es el segundo productor detrás de China. En la tilapia se le denomina también pollo de agua, porque se podría comparar con el pollo en cuanto a alimentación. El consumo de tilapia en Europa va creciendo desde hace ya bastantes años, especialmente en Inglaterra, en Reino Unido en general, en Holanda, en Francia y otros países, como también países del Este. Se está consumiendo muchísima tilapia. En este sentido, España tiene mejores condiciones por su situación geográfica y climática y consideramos que podría ser perfectamente, en pocos años, la productora líder a nivel europeo. El proyecto del Aula del Mar, para introducir y, sobre todo, para promocionar el cultivo de la tilapia en Andalucía y en España en general, se basa principalmente en adaptar las diferentes especies que existen hoy día cultivadas de tilapia a nuestra zona. En este sentido, hay que tener en cuenta que la tilapia es una especie tropical, es decir, que necesita un mínimo de temperatura, entre 20 y 30 grados, y, por tanto, eso nos obliga a buscar cruces naturales, es decir, híbridos naturales, que, por un lado, aguanten esas temperaturas, por otro lado, también he buscado que se adapten mejor a ciertas salinidades, ya que muchos de nuestros acuíferos tienen cierta salinidad. Nosotros hemos conseguido, desde el Aula del Mar, reproducir ejemplares cuyos alevines se adaptan mucho mejor a las temperaturas, a las bajas temperaturas, en este sentido, e incluso a ciertas cantidades de salinidades. Tenemos tilapia en sal marina, es decir, en agua de mar, conviviendo con especies típicas de aquí, como, por ejemplo, un sargo, una dorada. Pensamos que este tipo de especies, aparte de que esa salinidad le va a dar más sabor a la carne, va a ser más sabrosa, puede tener una buena aceptación en el mercado. Por otro lado, estos híbridos tienen un tamaño medio comparable al de una dorada, ya que los peces o las especies de tilapia mejor adaptadas a temperaturas y salinidades son especies muy pequeñitas, de 10-12 centímetros, y nosotros hemos conseguido híbridos que superan los 25 y 30 centímetros de longitud en estado adulto. Para criar o engordar tilapia, nosotros, desde Aula del Mar, que veíamos que era el primer problema que había aquí en España era el suministro de alevines. Por tanto, nosotros queríamos crear, y en ello estamos, lo que es la primera hatchering para garantizar a todos aquellos futuros productores un suministro continuo y anual de alevines. Los alevines se suministran con unos 5 gramos, aproximadamente, con un mes prácticamente de edad, y ellos, entre 6 y 9 meses, pueden llevarlo a entre los 500 y los 700 gramos, en condiciones favorables. Hablando de condiciones favorables, son una temperatura, como he dicho antes, entre 20 y 30 grados, un agua de buena calidad, y si lo tienen en recirculación, es decir, con el mismo agua, pues con una buena filtración y la alimentación diaria. En el proyecto que el Aula del Mar ha desarrollado con respecto al cultivo tilapia, hemos contado con distintas entidades y personas colaboradoras. Comenzamos con la Universidad de Málaga, a nivel genético, a nivel microbiológico y a nivel ecológico. También con CITAGRO, que es un centro de innovación tecnológica agroalimentaria. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología, el IFAPA, Instituto de Formación Agrario-Pesquera, y luego asociaciones como ASEMA, Asociación Andalucía de Acuicultura, y CETACWA, como el Centro Tecnológico de Acuicultura en Andalucía. Luego se han ido incorporando otras entidades que han avalado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Torrós, como municipio pionero en el cultivo dentro de la provincia de Málaga, pues ha tenido un papel muy importante en nuestras primeras experiencias de investigación. Y, por supuesto, diferentes empresas y particulares que han visto esta actividad o esta especie como un futuro importante. Dentro del programa de divulgación y promoción del proyecto de Cultivo de Tilapia desde Aulo en el Mar, se están realizando diferentes seminarios, jornadas, cursos y degustaciones para que empresarios de hostelería, agricultores y otros sectores puedan acercarse y aprender cómo se cultiva esta actividad. Algo importante que hay que tener en cuenta es que la agricultura va a garantizar, primero, un producto, un pescado, garantizado por su trazabilidad, ya que desde su nacimiento hasta su sacrificio para el consumo humano, está perfectamente controlado y se puede certificar de esta manera. Y, además, algo muy importante es que la agricultura también va a poder suministrar ese pescado en cualquier época del año. Entonces, es una producción continua y, además, garantizada. Gracias. 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 Gracias.